Hola a todos, hoy les voy a compartir una orilla para servilleta, para eso vamos a necesitar hilo cristal. En este caso el hilo cristal que yo estoy utilizando o que voy a utilizar es cristal matizado en tonos verde, rojo, vino y beige. También voy a necesitar mi servilleta, tijeras, mi gancho del número 4. Esta orilla para servilleta es muy fácil, muy sencilla, les va a gustar mucho, se teje muy rápido y es en forma de picos. Vamos a empezar. Para iniciar nuestra servilleta vamos a hacer una presilla. La vamos a hacer con medio punto de esta manera. Vamos a empezar con medio punto y 3 cadenas. 1, 2, 3. Más o menos dejamos como un centímetro y volvemos a hacer nuestro medio punto. Nuestra presilla va a ser de 3 cadenitas. 1, 2, 3. Con medio punto hasta terminar toda la orilla de nuestra servilleta. 3 cadenas. 1, 2, 3. Y medio punto. Más o menos como casi un centímetro. A lo mejor es un poquito menos. Pero casi un centímetro. Así vamos a ir haciendo nuestra presilla todo alrededor de nuestra servilleta. Y bueno, ya tengo aquí toda la orilla de mi presilla. Y vamos a empezar con esta puntada que es súper fácil y sencilla. Vamos a cargar nuestro gancho. Vamos a tomar como si esta esquinita fuera la primer casita y está la segunda. Y nos vamos a posicionar dentro de la segunda casita. Y ya ahí vamos a tejer 5 macizos. 1, 2, 3, 4 y 5. Al momento de terminar el quinto macizo vamos a salir con 3 cadenas. 2, 3. A estas 3 cadenas vamos a tejerle 5 más. Más o menos posicionen su dedo para saber en dónde van las 3 cadenas. Ahora vamos a hacer 5, 2, 3, 4 y 5. Esto es porque aquí vamos a hacer una lagrimita. La cual vamos a cerrar con punto deslizado. Cargamos nuestro gancho y aquí entre el macizo 4 y 5 vamos a ingresar nuestro gancho y vamos a tejer 4 macizos. 1, 2, 3, 4. Ya que tejimos el último macizo número 4 vamos a cargar y nos vamos a posicionar hasta abajo nuestra presilla donde hicimos los primeros 5 macizos y vamos a tejer 4 macizos. 1, 2, 3 y 4. Al terminar nuestro cuarto macizo nos vamos a posicionar después de la siguiente casita en el medio punto en medio. Y con un punto deslizado vamos a atar nuestro triángulo el cual nos queda de esta manera. Vamos a seguir tejiendo otro para que vean cómo continuamos con esta orillita. Y es lo mismo. Vamos a cargar nuestro gancho, vamos a dejar esta casita y en la siguiente vamos a ingresar el gancho. Ahí vamos a tejer 5 macizos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando tejemos el macizo número 5 vamos a hacer 3 cadenas primero. Ahí están las 3 cadenas. Ahora 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a cerrar con un punto deslizado para hacer nuestra lagrimita. Ahora, cargamos nuestro gancho, nos posicionamos otra vez entre el macizo 4 y 5 y vamos a tejer ahí 4 macizos. 1, 2, 3 y 4. Ya que tejimos los 4 macizos vamos a volver a cargar nuestro gancho, pero nos vamos a volver a posicionar hasta abajo, en la primera casita. Y vamos a tejer 4 macizos. Y vamos a tejer 4 macizos. Llevo 1, este serían 2, 3 y 4. Ya que terminé de tejer este cuarto macizo, vamos a dejar pasar esta casita y al final, en medio del medio punto, jalamos con punto deslizado. Y es así como ya tenemos 2 piquitos. Y así vamos a seguir tejiendo para llegar a la esquina y les puedo enseñar como hago yo la esquina. Y bueno, miren, ya fui tejiendo aquí, ya llegué a la esquina. En especial en esta esquina va a quedar de una manera. Y al final les voy a enseñar como tejí las otras esquinas. Volvemos a hacer aquí nuestra puntada. Vamos a tomar como este la primer casita y esta parte la segunda casita. Cargamos el gancho y lo posicionamos en la segunda casita. Y ahí vamos a tejer 5 macizos. Igual como lo hemos estado haciendo desde el inicio. Esta puntada, como ya les decía al inicio, es súper fácil. Rapidísima de tejer. Les invito a que la hagan y verán que no se van a arrepentir. Es súper fácil y se ve muy bonita. Estos serían los primeros 5 macizos. Recuerden que aquí después del quinto macizo, tejemos 3 cadenas y luego 5 para hacer la lagrimita. Esta puntada la pueden utilizar para cualquier ocasión. Nada más es importante que cambien el color del hilo al que ustedes prefieran. Más si van a hacer muchas servilletas iguales, esta puntada se les va a facilitar demasiado y se va a ver muy bonita. Y recuerden que aquí entre el macizo 3 y 4 vamos a tejer 4 macizos. Llevo 3 y 4. Y así como está, vamos a volver a cargar el gancho. Y en la casita donde tejimos los primeros 5 macizos, vamos a tejer 4 macizos más. Vamos 2, 3 y 4 macizos. Y ahora, ¿dónde vamos a posicionar nuestros macizos? Pues en la siguiente casita, en este caso, sería aquí. Ingresamos, jalamos, con punto deslizado. Y ya quedó nuestro triangulito. Y ahorita, aquí haríamos el siguiente, que ya quedaría en esta parte de aquí. Y aquí quedaría nuestro triángulo. Aquí quedaría en esta esquina así. Y voy a seguir tejiendo. Cargamos, nos posicionamos nuevamente, para tejer otra vez otro triangulito. Llevamos 2 macizos, 3, 4 y 5. Lo voy a terminar y ahorita que lo termine, se los muestro. Y esta esquina así nos queda. Aquí quedó el piquito y aquí está ya el segundo piquito. Y así vamos a ir tejiendo hasta terminar todo alrededor de nuestra servilleta. Y es así como quedó nuestra servilleta. A esta servilleta le pusimos una aplicación de espantapájaros. Ya que aquí en México se celebra el Día de Muertos. Y muchas veces también adoptamos el Halloween de Estados Unidos. Y a veces se representan esas festividades con espantapájaros y algunas otras imágenes. Pero en este caso se utilizó esta imagen de espantapájaros para esta servilleta. Y les voy a enseñar cómo quedó la puntada. Las esquinas, en esta esquina quedó de esta manera. En la esquina quedó el piquito un poquito de lado. En otra de nuestras esquinas quedó casi de la misma manera. Pero hubo otra esquina que quedó diferente. Aquí está un pico y acá está el otro pico. Esta puntada de picos la pueden seguir y no les representa mayores problemas. Es muy fácil, como les decía, es súper fácil esta puntada. Espero que esta orilla de picos les haya gustado. Los invito a que la realicen. Y bueno, yo me despido de ustedes deseándoles buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas dependiendo el horario en que me ven. Y quiero comentarles que el tejer, el hacer esta actividad de tejer, les ayuda a muchas cosas. En especial a tener agilidad en sus manos. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós.